Guantanamera Guantanamera, aquí la Guantanamera Guantanamera, aquí la Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Antes de morirme quiero, de echar mis versos del alma Guantanamera, aquí la Guantanamera Guantanamera, aquí la Guantanamera Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido, que busca en el monte amparo Guantanamera, aquí la Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Con los pobres de la tierra, quedo yo mi suerte hecha Con los pobres de la tierra, quedo yo mi suerte hecha El arroyo de la sierra, me complace más que el mar Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Voy a guantanamera Guantanamera Voy a guantanamera Guantanamera